Continuamos en esta noche. Esta mañana Soy la América Ortega Murillo se presentó acompañada por sus hijos ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENID para denunciar la expulsión del país de su compañero Carlos Ariñez Castel, un ciudadano boliviano que tenía cuatro años de residir en Nicaragua y quien fue capturado ayer por oficiales de migración y expulsado en tiempo récord a Costa Rica, un acto que Soy la América interpreta como una nueva represalia política en su contra, desatada según dijo por su propia madre, la poderosa primera dama Rosario Murillo, quien mientras estaban expulsando al compañero de Soy la América y minutos antes de que la sacaran a ella misma y a su hijo a golpes de la oficina de migración, le llamó por teléfono y le dijo, esta es una consecuencia del camino que quisiste tomar, lo cual Soy la América interpreta como la continuación de acciones de persecución política contra ella y contra el Centro de Estudios Internacionales, organización no gubernamental que como otras en Nicaragua ha sido bloqueada por el gobierno ante agencias de cooperación internacional y ahora estaría recrudeciendo estas acciones, estas represalias ante las expresiones de solidaridad que en los últimos días brindó Soy la América ante los ancianos y jóvenes que protestaban contra la represión del gobierno. Veamos el testimonio de Soy la América Ortega acompañada de sus hijos Alex y Carolina Vendaña y el director jurídico del CENID, el abogado Gonzalo Carrión. El día de hoy me estoy presentando al CENID para denunciar los actos que sufrió el día de ayer, en primer lugar mi colega y también pareja Carlos Ariñez, al ser deportado sin ninguna justificación legal y también el maltrato que recibimos en migración de donde fuimos desalojados a golpes mi hijo y yo y el resto del equipo del CENID. Estamos planteando al CENID que este es un acto más de persecución a defensores de derechos humanos. En este momento Carlos es asesor de comunicaciones y proyectos en el Centro de Estudios Internacionales del cual yo soy directora. Nuestra institución ha venido sufriendo presiones, intimidación y acoso como lo he hecho saber en los medios de comunicación y el día de ayer sufrimos nuevamente un acto totalmente arbitrario pero además revertido con lujo de violencia y de intimidación. Nosotros fuimos interceptados al salir ambos solos de un banco, de un establecimiento privado, una patrulla de migración con oficiales pero también con personas de civil que estaban también en otro vehículo, estaban dirigiendo a esta patrulla de migración. Insisto, personas de civil se acercaron al vehículo para darle instrucciones a la persona de migración que estaba a cargo del operativo, nos pidieron documentos, más bien pidieron que Carlos bajara del vehículo y nos opusimos a hacerlo sin presencia de abogados y en ese momento en un forcejeo una de las personas de civil indicó a otra persona de civil que abriera el carro por la fuerza y que quebrara los vidrios para sacar a Carlos del vehículo. Ante mi resistencia decidieron que nos iban a escoltar hasta las oficinas de migración, esperamos inmigración, Carlos permaneció desaparecido por casi cuatro horas, decidimos no retirarnos de migración hasta tener información y una vez que se nos informó que él estaba bien se le permitió una llamada pero dije hasta que no se le entreguen, no podía confiar en que esa llamada era cierta, no tenía sus bienes personales, entonces recibieron los señores de migración orientaciones de desalojarnos por la fuerza. Primero fue desalojada Hazel con golpes, luego fue desalojado mi hijo que también fue golpeado y finalmente me sacaron a mí a empujones, me quebraron los lentes, me tiraron al piso y me tumbaron al salir de la malla, eran oficiales de migración y nuevamente personas de civil atrás dirigiendo todo lo que se estaba lo que se estaba haciendo. De manera muy particular quiero enfatizar que la señora Rosario Murillo me llamó durante el operativo policial para intimidarme, mi hijo estaba escuchando esa llamada, nosotros estamos haciendo una labor como sociedad civil, acompañamos la lucha y los movimientos sociales y en este momento no caben este tipo de acciones. Para nosotros evidentemente estamos siendo víctimas de una persecución, estamos siendo víctimas como lo fueron y lo están siendo otros sectores sociales por estos síntomas peligrosos de personas de civil, enfatizo cometiendo estas arbitrariedades y dejándolo a uno en una total indefensión. He señalado al gobierno de Nicaragua responsable de todo esto, obviamente yo no necesito decir quién está detrás de todo esto y voy a proceder, como lo he dicho con el CENID, a poner una denuncia en mi condición y también en la condición de Carlos, de defensores de derechos humanos, porque en las instancias internacionales que corresponda tengo todas las evidencias para demostrar lo que está sucediendo y quiero también hacer un llamado a que este acto no imprima temor. Todos los que estamos comprometidos con esta causa, si bien ellos tienen todo el poder para hacer lo que están haciendo, estamos revestidos de integridad, estamos revestidos de verdad. Mis hijos y yo somos una familia que no tenemos absolutamente nada que esconder y podemos dar la cara aquí y señalar estas cosas de la manera que lo estamos haciendo. La palabra clave aquí fue consecuencia, esa es la palabra clave en lo que dijo, estas son consecuencias del camino que vos decidiste tomar. Yo lo escuché y uno se sorprende la insensatez y la insensibilidad que puede ocasionar, pero realmente... Yo quiero enfatizar que cuando aquí se habla de que este es un problema familiar, esto dejó de ser un problema familiar hace mucho tiempo, porque se está usando el poder político y el poder de un Estado para perseguirnos. El que pretende decir que es un problema familiar quiere ocultar el poder que tras este acto revela falta de humanidad y falta de escrúpulo. Estos señores recibían órdenes, ellos no sabían ni siquiera qué hacer porque no había asidero legal. A Carlos no le podían decir por qué lo detenían y prácticamente se lo dijeron en la frontera con una resolución que se la leyeron y que él se negó a firmar. La razón por la que Carlos se negó a firmar ese documento es porque él no tenía una condición de ilegalidad y en los archivos de migración están todos los documentos que él ha presentado y que están en completo orden. Él tiene todos sus documentos en orden y en migración lo saben. En migración lo saben y hay personas ahí que saben qué fue lo que se hizo y cómo se hizo para montar esta situación. Definitivamente que para mí el que todo esto haya sido ante mi presencia tiene un mensaje. Tiene un mensaje porque pudo haber sido hecho de otra manera a través de un llamado a migración, de una cita, pero la manera arbitraria y debo decir absolutamente brutal por la forma en la que iban a abrir los vehículos, denota que ya aquí no hay límites para lo que se puede intentar hacer. A partir de este momento sé que van a surgir un montón de descalificaciones. Sé que a partir de este momento vienen calumnias, vienen todo lo que hacen. Yo aquí estoy, ¿dónde está la derecha que me apoya? ¿Dónde están las personas que tengo detrás? ¿Dónde está? Estamos aquí y bien visto ustedes. Precisamente estaba sola con Carlos porque yo no tengo ningún equipo de seguridad. Sí puedo decir que pensaba que había un mínimo de escrúpulos, al menos porque en el nombre del cristianismo hay cosas que no se hacen. Pero aquí está una evidencia de la naturaleza humana que en este momento puede hablar de mil palabras pero que en la práctica se traduce de esta manera. En el caso de Carlos no aplica el rechazo. No aplica el rechazo porque es un ciudadano extranjero que ya tiene años de estar en el país pernotando y trabajando además como asesor del SEI. ¿Cuáles son las otras dos categorías que le explicarían? La deportación o la expulsión. Con la esencia de que para deportarlo o expulsarlo debe haber una resolución debidamente fundada. debe haber una resolución debidamente. Y para que haya una resolución de deportación o expulsión el ciudadano extranjero sobre la base de los derechos que le asisten tanto por la ley como por la constitución nicaragüense debe ser previamente sometido antes de ser deportado o expulsado sometido a un proceso administrativo con todos los derechos y garantías que establece para los ciudadanos que habitamos este país incluyendo los nicaragüenses y en el caso concreto del ciudadano extranjero, Carlos, se le notifica que se le abre un proceso dirigido a ser deportado o expulsado. Eso es en cualquier país donde rige la legalidad. Es más, ese proceso es administrativo donde no cabe la detención. La detención solamente opera en base a lo que establece la constitución de Nicaragua. El artículo 33 de la constitución dice que los nicaragüenses y los habitantes de este país, las personas solo pueden ser arrestados por orden de autoridad competente o por flagrante delito. ¿Cuál es el delito que le imputaron al señor Carlos? ¿Cuál es el delito? Y si es por razones de irregularidad migratoria para deportarlo o expulsarlo, la ley obliga al Estado a migración someterlo a ese proceso. Y lo que ha denunciado Soy la América con sus hijos, nosotros como organismo de derechos humanos ayer tratamos a través de un equipo del CENIF que lo dirigía el colega Carlos Guadamuz. El CENIF fue privado, le invitaron al equipo del CENIF, igual que a Soy la América, ingresar a las instalaciones, ¿verdad? A las instalaciones para pedir las explicaciones y que nos mostraran la legalidad del acto. De tal manera que de acuerdo a la denuncia, y nosotros tuvimos imposibilitados, no los quisieron recibir, dejar claro que jurídicamente hablando, de acuerdo al orden constitucional, sobre la base de los derechos y garantías que le existen a cualquier ciudadano extranjero, solo es posible para justificar, aceptar una deportación o una expulsión, si tuviéramos en la mano no solo una resolución de deportación o expulsión previamente conocida por el ciudadano. Y Soy la América nos ha denunciado que no hay nada de eso. Por favor, entendamos que no es una situación, dejó de ser una situación familiar en la medida en que se ha usado todo el poder político, en primer lugar para destruir la organización no gubernamental en la que he trabajado por 18 años, para cerrar todos los programas del CEI, para intimidar a todas las organizaciones que trabajan con nosotros, y ahora también para dar un mensaje a los cinco compañeros del CEI que hemos permanecido de manera voluntaria trabajando. Insisto, Carlos es parte de un equipo de trabajo, yo soy coordinadora de la Plataforma Centroamericana de Prevención de Violencia, él tiene una responsabilidad en la Plataforma Centroamericana de Prevención de Violencia y se quiere fracturar a una organización y al mismo tiempo afectar un proyecto de vida. Eso es lo que dijo esta mañana Soy la América Ortega sobre este nuevo atropello que pone en entredicho la credibilidad del discurso de amor cristiano y solidario del gobierno, cuya vocera hoy se mantuvo en silencio ante esta grave denuncia. Mientras tanto, ni el Ministerio de Gobernación ni la Dirección de Migración brindaron alguna explicación para intentar justificar este atropello que además de ser un acto ilegal parece un acto de venganza política.